¡Hola! ¡Hola! No hemos empezado a grabar sin yo estar ni siquiera grabando, venga va Pero eso ya es natural, es natural, claro Yoni asume que yo sé cuando está grabando él o no, ¿sabes? O sea, es que lo da por hecho Claro, yo tengo el poder de ver las pantallas de ordenador De gente que está a miles de kilómetros No sé ni que estoy diciendo ¡Hola, Sergio! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Madre mía, tío! ¿Hoy qué vamos a hacer, Sergio? Pues hoy vamos a hacer la... Dos... Uno... Ya puedes empezar ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Torotototor! Ya, para que salga el copyright Bueno, nos llegamos a hacer hoy Hoy vamos a hacer el jurado, tío, por fin El jurado, porque madre mía El jurado Y yo... Yo creo que, visto lo visto en la episodio anterior, hace falta ya uno Porque los crímenes de Yoni no pueden pasar Sí, vamos, vamos, mis crímenes Eh, eh, mirad, o sea... Mirad, métese mi vista, o sea... Crímenes Crímenes Pero, tío, tío... Sergio, tú... No sé si es el punto de vista Me he asesinado en mi hogar Me he asesinado en mi cama Sergio, Sergio, cuando yo vi la habitación secreta de Yoni Eso fue, tío Un momento para recordar, tío Pero... Esto que es una serie cooperativa, tío De repente veo un cuadro súper bonito Y de repente veo que puedo atravesar el cuadro ¿Pero qué es esto, tío? ¿Pero qué es esto, tío? O sea, fue una cosa, Camilo Que, por cierto... ¡Hola, Camilo! ¡Hola! Eh, invitado, invitado especial de honor que ya te hemos tenido anteriormente Que diste bastante salseo Y que como estás en casa de suscriptores Hoy, Camilo, tienes dos funciones Una... Seguir lo que empezaste en su día Y también ayudarnos a Sergio y a mí a construir el jurado Eso es El jurado yo pondría donde la granja, tío Así los animales también pueden votar, tío ¿Dónde la granja? Aquí, mira A ver, compañero Estaba mezclando ya cosas, eh No, a ver Aquí, tío Mira, fíjate Este... Este sería el... El cuadrado del jurado O sea, aquí tendríamos... Aquí en medio sería el camino Y la granja se separaría... Se separaría de izquierda y derecha O sea, izquierda y derecha Y justo en medio estaría el jurado Vale Es que es por... Es que es por utilizar el sitio Porque es que si no... Si es un jurado del siglo medieval Donde hay gallinas y cerdos Mientras... Pero, Toni, por cierto Estás revisando clips Me debes pico de... O sea, no pico... Sí, pico de metal Me debes eso Y... Está de diamante también ¿Quieres algo más? No, mi arco encantado Ah, claro, claro, claro Yo también quiero... Prometisteis darle al arco Tío, tío, tío... Camilo, Camilo, Camilo Uy, 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 uy ¿Quieres pico de diamante, tío? ¿Quieres un hacha de diamante también? No... Pero es verdad que le prometisteis dar en un diamante Vale, vale, ahora te voy el arco Ahora te voy el arco Sí, total... Está a punto de romperse Claro Normal... Le pones un tenet en la boca No quieres que sobreviva el tenet Pero, ¿qué dices, tío? Eso no... El arco no se acepta por eso, ¿no? Es que... Los arcos que sueltan los esqueletos Están supergastados casi siempre Sí, eso sí Sí, si te vas el ocho y decías a Johnny Pues también está mal gastado Eh, venga, va... Si te estás llorando, Johnny, tío No sé cómo lo haces Vale, pues contigo Entonces... Esta sería la habitación, tío Esto es básicamente tu idea de jurado, ¿no? Eso es, aquí estaría la habitación Rellenaríamos Aquí pondríamos unas sillas Y juzgaríamos a... Aquí... Aquí hay que poner el... Aquí... No... No, aquí tenemos... No, aquí podría... Mira, voy a poner donde están las antorchas Joder, no tengo antorchas, que bien Bueno, da igual No tengo antorchas Eh, mira... Sí, me robó También Madre mía, tío Yo no he dicho nada, eh Yo ni no he dicho nada Mira, pasa un momento de antorchas, por favor Ahí, ahí Muy bien Pues mira, cogemos las antorchas Y vamos a poner en el lugar donde vamos a estar nosotros Mira, aquí... Se supone que estamos tres O sea, estaría un invitado Tú y yo O Johnny y yo O... Bueno, los dos que no hayan hecho nada Y estaríamos uno Dos Y tres O sea, a ver, a ver, a ver, a ver Espérate Aquí... Anda, vale... Aquí están los... Barra inocentes Sí, eso es Y aquí... Vale Vendría... Y estaría el culpable Ahí está el culpable, vale Ahí... Y tendríamos que poner unos bancos Y así para sentarnos y tal Y aquí quedaría todo chulo Y como no nos... Espérate, espérate, espérate No, 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 no Esto... Esto, Sergio, no, no Hay que tener una idea más clara Espérate un momento Vamos a dormir Sí, sí Sí, hablando de dormir Me cago en Esqueleto en mi casa Esqueleto en mi casa Cabrón Ven para aquí Unta Dime, dime, Joni Me devuelves mi cama, por favor Gracias ¿Tu cama? Sí, esa que con TNT de creativo Que jamás íbamos a usar Volatilizaste Ah, sí, que por cierto, por cierto El bonus clip, chicos Cada vez que haga una cosa Todo el TNT ese que sacamos Lo puse yo de creativo Sí, sí, sí Que de hecho Voy a quemar el TNT que tenía Sí, yo tengo TNT Te paso el que tengo yo Lo que no sé es donde tenemos lava Tenemos que hacer una papelera, tío Pues salte, salte Yo no tengo tu cama, te lo juro Acabo de abrir el cofre y no está Da igual, salte una cama, jesús, dios mío Me da igual, me das una, Toni Hazte una y ya está Sí, con qué material Si no tienes ni para hacer otra cama Salíos 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 Oye Oye Oye, salíos 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 Camilo, salte el server y ya está Ya está, ya está Eh, un Enderman ¿Dónde está el Enderman? Oh, el Enderman Yo voy a matar La que hay que liar para dormir una noche, flipas, tío Esto... Necesitamos comprometernos mejor, eh, compañeros Sí Sí, un poco sí Ya tengo tu arco, Ionis Te lo voy a dejar al lado de la fuente Si lo quieres, lo recoges Y si te lo chorice alguien, no es mi problema Ea Ahí está Ea, Ea, Ea No No, a ver Y ahora... Espérate, Sergio, porque aquí hay un concepto que yo creo que hay que recalcar Sí Aquí no deberían de haber tres inocentes barra testigos Uno, uno, porque aquí las cosas como son No hay gente que tiene ese cupla en este caso porque es al que hay que juzgar Aquí está, Ioni Pero, pero... Dios Sergio y yo... Sergio, tú y yo no deberíamos de ser jueces porque digamos que podríamos estar un poco quemados Aquí el juez tiene que ser siempre el suscriptor invitado porque es digamos que el neutral Claro O sea que yo pondría ahí un poquito más adelante en plan face to face Sí Oh, yeah Vale Oh, yeah, chaval Vale, vale Y nosotros estamos aquí aportando nuestros puntos de porqué Joni ha cometido sus crimen Vale, me gusta, me gusta Vale Vale, perfecto ¿Qué le ha pasado a Joni, tío? Se ha cometido Joni No sé Joni ¿Se ha ido? Creo que se le ha caído un poco Sí, se le ha caído Joni, ¿estás vivo? ¿estás muerto? Sí, pero no llevo nada O sea, no, no me he dejado hacer esto Estoy bajo ¿Qué? Joni, te pierdo, te pierdo ¿Qué? ¡Joder! Ya, ya, acabo de salir de abajo de un bloque Tu internet, Joni El audio Ya, es lo que tiene cuando la familia viene y conecta todos los dispositivos He escuchado dispositivos, tío, eso es lo único que he escuchado Oye, es que, mirad A Cubillo le voy a dar una leche Pero, ¿cómo me pone todo el tejado de diferentes maderas, tío? Pero A ver tú, ni mi arco, ¿dónde está? ¿Estoy viéndolo desde aquí? Arte cubillal, tío Es que Cubillo Si estás viendo este vídeo desde el más allá Por favor Aprende de decoración Es que Me ha puesto... Arte cubillal, tío Es arte abstracto, tío No sé Y nada abstracto, joder Cubillismo, tío Oye, Camilo, ¿me ayudas con esto? Voy a hacer las cosas útiles Camilo, Camilo está, tío, con la casa de suscriptores de trucoteca full, eh Te veo, Camilo, así me gusta Eh... Sergio, tú ya vamos a terminar el juzgado, tío Sí, espera, voy a quitar esto Voy a quitar esto Que... Que queda feísimo Que lo montamos el otro día Podríamos... Esto es un juzgado, tío Tendríamos que hacer de materiales súper oscuros ¿Tienes lana negra? No No tengo lana Si tú hubiera, me la tendrías que dar a mí porque me habéis jodido mi casa ¿Tu casa? Eh... Sí A lo que sale del cráter Eh... ¿Para qué quieres lana negra? O sea, ten cuidado con lo que respondes Porque depende de lo que respondas, actuará en consecuencia Actuarás en consecuencia Oye, yo... Pues tú actúa en consecuencia Que para algo estamos construyendo un juzgado Tú, pues... Yo estoy viendo aquí un montón de bichos debajo de multibosque, tío Me parece que... ¿Debajo? Sí, tenemos que iluminar... Debajo están respawneando Sí, tenemos que iluminar bien esa zona, tío Y mira que lo ilumine, eh, tío Pero... Ilumina, ilumina Vale, eh... Eh... Todas las cosas que sacamos... O sea, el TNT Porque es lo único que sacamos del creativo Dármelo porque lo voy a... Lo voy a tirar Sí Ahora te doy ¿Cómo? No lo sé, no tengo lava Pero bueno, ¿tenéis lava por ahí? No Con un mechero Sí, tengo una lava mano siempre, todos los días Eh... ¿Y esto? No, tú tranquilo que yo TNT no tengo Ah, sí me gusta, sí me gusta, Sergio, sí me gusta Claro que sí, yo trabajo, tío Chapuza Sergio rectificando, sí me gusta Sí, Sergio Claro Vale, perfecto Pues tengo una idea Voy a ponerme en el creativo en un momento Y lo quito del inventario y ya está Así de fácil Bien Y tírame tu TNT, Sergio Ahí estás Vale Entonces... Perfecto Y ahora ya Ya sabéis, chicos, que estamos súper en contra del creativo Que todo lo estamos haciendo a base de... Ah, espera, 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 espera un momento El redstone también me dice Ah Ya está, esto... Cierto Listo ¿Algo más? Bien No, no creo... No, no, no tengo más Vale Pues... Vamos allá Ya he arreglado lo tuyo Ya está lo de arriba bien Pues venga, vamos a hacer el juzgado, tío Eh... Esto... Esto ya te digo yo que tiene que dar... Tiene que dar miedo entrar, tío Porque quien entra es porque algo malo ha hecho A ver... O sea, que tiene que ser, yo que sé, súper uff Vamos... Lo primero que... Habría en plan lana negra Sí Pero... Ostras, es que necesitamos mucha lana, tío Ya Demasiada Uff Si tuvierais una trampa para bichos Que... Que os produjera... No, eh, eh, eh... Mira que te gusta la trampa, eh, macho Es que es muy útil Para que la hagas para que te calles ya, tío Es que es muy útil Podéis tener... Cuerda Podéis tener todo Estamos... No tenemos ni nuestras casas hechas Y tú ya vas ahí en plan A por las trampas Es súper fácil Este camino, tío, es del futuro, Sergio Oye, yo lo que haría es una trampa para árboles, tío A ver si caen, tío A ver si nos dan madera Ya ves, tío Eso sería súper pico Que nosotros también flipas A hacer multibosque, tío A lo más alto, a lo más alta torre Y tenemos que hacer en plan una montaña rusa Pero ya, tío Porque subir la catarata todo el rato Para ir hasta ahí Sí, no, no, eso Tenemos que hacer primero la granja O sea, la granja cuando se haga Es que hay que ir poco a poco, tío Claro, pero... Espera, espera, espera Claro, espera Lo primero, yo creo que lo básico Y siempre estamos con lo mismo, tío Es conseguir vacas, tío Y traer al... A la granja Cuerdas, tío, cuerdas Hay que hacer cuerdas, tío Pero para eso slimes se necesita ¿Hay slimes por ahí? Yo tengo, yo tengo ¿Ah, tienes? Ah, coño Pues... Joder, pues hoy... Hoy traemos alguna vaquilla aquí y... Y esto Espera, creo que me faltaba algo para hacer las cuerdas Y por eso nunca las llegué a hacer Ya tengo las cuerdas hechas He ido por las slime balls Ah, ya las tienes hechas, así me gusta Pero, Camilo La casa de sus ejemplos de trucoteca Espero que hayan grandes avances Tiene que ser 20 veces mejor Hombre, ya tiene... Ya tiene... Ya tiene segunda planta Ah, ya tiene segunda planta, así me gusta Yo con que sea mejor que la de Sergio A mí toco Perfecto Claro Sergio tiene que morirse de la envidia, tío Es que... Es que... Yo... Yo no sé si... O soy yo que... Los gustos míos no son iguales que los de Cubillo Pero es que... No... No me entra por los ojos en la casa de Cubillo No, no, no... Es que no es... No es tú, no... Es que... Cubillo tiene un concepto de arte demasiado moderno Sí, sí, sí... Sobrepasa mis... Mis límites, o sea... A mí yo ni me da miedo porque está entrando en casa de los suscriptores de... 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 De tuyo, Sergio... ¿Eh? Y no sé muy bien qué está haciendo Yo ali... He cogido una cama, pero... He cogido la cama... He visto que me habías puesto una cama... He vuelto a ir... Y la he vuelto a dejar ¡Ah! Estaba choriceando camas O sea, choriceas a mis suscriptores, chaval Bueno, bueno... No... En realidad... He lo primero a choricear solo a los de Tony Porque Tony fue el culpable... Pero tú pusiste... Venga, coge la palanda... Coge la palanda... Que me dan más pena, tío ¿Eh? ¿Qué pala? Ah, vale... Ahora que te he dejado ahí, macho... Con la mano aquí por todos sitios... Ehm... Y Sergio, si me dices que estás haciendo te puedo ir ayudando Un caminito para entrar a... A juzgar... ¿A juzgar? Si... Ahí, ya está... Con este ya está... Eso es... Ya está... Y aquí vamos a poner madera blanca, por ejemplo... Hasta... La puerta de juzgado... Y entonces... Madera blanca... Eso es... Madera blanca... ¡Buah, chaval! Va a quedar imponente esto, eh... ¡Buah! ¡Hala! Que pena que no hay... Es el esqueleto que está campeando detrás... Trae toda la madera que puedas... Eh... Tony... ¿Blanca? Eh... Si... Blanca y... Y de jungla también... Jungla... Tengo seis solo... Hay que ir a por madera... Si... Si hay que ir, si... Estamos jodidísimos... Mira, Tony... Mira tu casa... ¿La mía o la de los suscriptores? La de los suscriptores... Me refiero... Voy para ahí... ¡Buah! A ver... A ver... A ver... Ya me quedo sin comida... Me cago lo he hecho... Oye... 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 Va bien, eh... Va bien... A ver... Me gusta mucho... Los laterales... Porque... A ver... Esto creo que los puso Patimba... A ver... No me gusta mucho... Estéticamente hablando... Pero está bien, eh... Vale... Está... 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 Pero... Pero... Es que... No entiendes de arte, tío... Como... Como cubillo... No entiendo de arte como cubillo... No sé... No entiendo de arte como cubillo, tío... No sé... No entiendo de arte como cubillo, tío... Y... Me va bien, eh... Me va bien... Espérate un momento... Voy a aprovechar, tío... Voy a ir a... Voy a por madera, tío... Porque es que no tengo nada... Sí... Yo también voy a por madera, tío... A ver... Camilo... Estás ahí encargado de hacer tus cosas... Con... Con la casa de suscriptores de Trucoteca... Muy bien... Madera, tío... Aquí, Sergio... Eh... Madera... Eh... De jungla, eh... Joder... Justo delante tenemos... La de jungla... ¿Dónde pusiste la puerta, tío? Mierda... Que puerta... Eh... No... No... No salgas de ahí... Quieto, que hay un huevo de cosas ahí, tío... Ahí fuera... Está aquí la puerta, tío... Oye... ¿Para cuándo arreglamos la valla que tanto me costó construir? Si no tienes nada mejor que hacer arreglada tú... Si... ¿Con qué material? Si me lo volaste tú... ¿Con cómo? ¿Con qué material? Quieto, 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 quieto... Te vas a picar madera... Y vuelve... Quieto, quieto, quieto... Vale, ya está... No sé... Me ha parecido no entenderlo... Pero, por si acaso... Quiero que me repitas... Me estás diciendo que después de coger con el sobre de mi frente... Y buscarlo todo... Cogerlo todo... Que tú vienes con el TNT y lo vuelas... Encima tengo que hacerlo yo... Eh... Sí... Básicamente... Básicamente... Lo has entendido genial... Si me gusta... Camilo, un momento... Camilo... Voy... Ay dios... Es que cuando quiere Yoni puede ser hasta inteligente, tío... Me gusta... Y lo ha... Salseo, salseo, salseo... Salseo del bueno... Vale... Ay... Va a haber más destrucción aquí que construcción, tío... A ver... No, no, no... No digas eso... Yo qué madera estoy cogiendo, tío... Todo esto... No sé... Hay que coger el negro y el de jungla... Yo de jungla estoy cogiendo a... Mi cago... Ay, ya decía... Se me ha acabado... Y el blanco... Y el blanco... Y por qué no plantamos ya arriba los árboles, tío... Pues... Es que... Sabes lo que pasa... Que estamos siempre diciendo... Y por qué no hacemos esto y luego nunca acabamos nada... Es que... Hay que acabar el juzgado, tío... Hay que acabar el juzgado, por narices... Sí, sí... Y traer animales... Venga, traer animales y juzgado, tío... Venga, ya está... Eso es... Ya está... Por narices... Es que siempre nos estamos proponiendo tantas cosas, tío... Y nunca terminamos una... Sí, es verdad, tío... Joder... Yo en mi casa... La única cosa que hemos... Yo creo que hemos conseguido acabar... Espera... En esta serie... De momento es... El cuadrado, tío... De principio... Eso sí que quedó bien... Eso, tío... El cuadrado, Sergio... ¿Te acuerdas el palizón que nos pegamos? Sí, sí, sí... Me cago en... Sin creativo... Sin creativo... Contando... Eso es... Espera... Salidos del server... Que alguien duerma... Eh... Voy yo... A ver... Estoy a un... A un metro de mi casa... Vale... Venga... De prisa... De prisa... De prisa... De prisa... De prisa... Me sale que estéis... Camilo, primero... ¡Camilo, sal! ¡Camilo! Camilo, venga, sal... Que estoy fuera... ¡Camilo! ¡Camilo! Espera... Que si Dios le cuesta responder cuando yo le digo... Duerme... Vale... Ya está durmiendo... Esperar... Esperar... ¿Despala? ¿Despala? Ocho años para dormir, eh... Joder... A ver... Esto aquí... Y venga... A poner madera... Sí, sí... Apareces justo bajo tierra... Tengo... Bastante madera de... De esto... De jungla... Vale... Yo ya estoy poniendo el suelo... No sé si me llegará... Pero bueno... Hay que poner, tío... Una de estas de puerta... Me cago en la leche... Vamos a hacer así... Vale... Vale... Pero ahora... Es que necesitamos madera negra para esto, tío... Para... Camilo... ¿Qué? Yo la cambiaría un poco... Bien... Vale... Entonces... Ahora necesitamos madera blanca para esto... Para este... Para este cacharrito de aquí... Madera blanca... Madera blanca no tenemos... ¿En serio me estoy quemando? Y no sé... No sé dónde hay árboles... Mira... Ahí veo madera blanca... Muy bien... Voy para allá, eh... Ok... Regresaré algún día... Buah... Vale... Perfecto... ¡Ah! Mierda... Buah, chaval... Esto va a quedar épico... A ver... Eh... Vale... Ahí estás... Aquí, por ejemplo... A ver... Madera blanca... Hay que plantar... Yo... Eso también, tío... Después de hacer... En el siguiente episodio hay que plantar árboles, tío... Ahí arriba... Sí... Árboles sobre todo de estos raros, tío... En plan... De madera blanca y de madera negra... Que no abundan mucho... Sí... Eso es... Para tenerlos cerca de casa, tío... Pero es que si no... Vale... Pero tengo una pregunta a todo esto, tío... Los árboles de madera blanca... Es un tipo de árbol específico... Sí... O sea... De... De madera blanca... ¿Es la semilla? De madera blanca... A ver... Con esto... Y... No me jodas... Que no... La leche... En serio... ¿Qué pasa? Bueno, da igual... Tengo aquí una puerta... A ver... Muy bien... Pues cuando vengas... Podremos salir un poquito... Porque no tengo nada... A ver... Ahí estás... Vale... Yo ya estoy... ¿De dónde entras tú? Pues... Por aquí... Vente por aquí... Es que... Ahí... Ahí estás... Te abro... Te abro... La puerta de mi casa... Madre mía... Me reciben en plan... Con los brazos abiertos... Vale... Vale... A ver... Eso es... Pero pásame madera, por favor... Un poco de madera... There you go... Bueno, espérate... Tengo más... Vale... Ahí... Perfecto... Vale... Eh... Se puede hacer así... No... Así... Esto va a quedar bien, eh... Yo creo... A ver... ¿Va a quedar bien? Sí... Esto... Esto... Uff... Joni... Pobre Joni... Ay, pobre Joni... ¿Sabes qué es lo malo, Joni? Que es que los que van a... Es que nosotros... Por muchas ganas... Por ejemplo... Yo tengo ganas de que te castigan... Porque mereces ser castigado... Pero es que... No... No somos nosotros los que decidimos... ¿Vale? O sea... Es que van a ser los suscriptores los que decían en los comentarios... Que castigo ponerte... Que es lo más divertido de todo... Me falta uno de... Dos de madera blanca, Sergio... Para acabar el pasito... Ok... Eh... ¿Cómo se hacía el stack de... De esto? De la valla... ¿Cómo era? Eh... Era con palitos... Con palos, creo... Sí... Pero he puesto con palitos... Pero no... No me acuerdo cómo era... A ver, es palos arriba y abajo... No, eh... Han cambiado el crafteo... Han cambiado el crafteo... ¿Y cómo es ahora? ¿El de la valla o el de la puerta de valla? No, valla... Vale... Pues es madera... Bloques de madera izquierda y derecha... Y palitos en el medio... Ojo... Ojo... Porque va a ser del color... De la madera que hagáis... ¿Cómo? No entiendo, tío... ¿En serio? Que rayada... Es que han cambiado eso... Ahora hay puertas de colores... Y... Y... Y vallas de colores también... A ver... Pero están haciendo más complejo... ¿Pero cómo? Que a mí no me sale, tío... A ver... A ver... Dime... Coges madera, ¿vale? Sí, madera... En la mesa de crafteo... Sí... Y pones... En el medio... Dos palitos... Dos palitos... Y izquierda... O sea... ¿Dos palitos qué? Arriba y abajo... No, por ejemplo... En la parte de abajo... En los seis de abajo... Sí... Pones palitos en el medio... En los dos del medio... Arriba y abajo... Sí... Y coges madera... Sí... Y pones... A cada lado del palito... Uno de madera... A cada lado del palito... Uno de madera... A ver... Sí... ¡Ah! Ya está... Vale... ¡Mierda! Te sale del color de la madera... Sí, es verdad... A ver... Pues vamos a hacer... Por ejemplo... Tres... Un... Dos... A ver... A ver qué estás haciendo... Que te observe... Mmm... El pasillo de la vergüenza, tío... Este es el pasillo de la vergüenza... Sí, sí... Sobró... El pasillo de... Madre mía... El que tenga que cruzar este pasillo... Es porque... Algo malo ha hecho... Mmm... Uff... ¿Sabes qué hay que hacer aquí, Sergio? El pasillo de la vergüenza, tío... Debería ser en plan... De castigos... En plan... Tienes que llegar... Quemándote... Quemándote... Tienes que ir saltando pinchos... Y tienes que ir haciendo cosas raras... Que no sé... No llegaría nadie, chaval... Soy... Soy cruel... Yo creo que no... No, no, no... Que va... Un poquito... Nada, nada... Yo creo que no... Yo... Vamos... Ahí estás, ahí estás... Este tiene que ser... Buah, chaval... A ver... Hostia... Se me ha ido, tío... Si te da internet... Uff... Si... Se me ha ido... Bueno, internet no... Esto... Se me ha ido... Y luego me ha un poco alargado... Porque Camilo es el host de la llamada... Y no es que tenga el mejor internet del mundo... A ver... Pues... De los cuatro... Yo diría que sí... Si... Si... Yo creo que sí... No, es que no está... No está en su caso... O sea, no es que tenga el... A ver... Esto... Esto hay que hacerlo... ¿Qué haces en los tejados, tío? ¿Qué pasa? ¿Estoy haciendo la técnica Assassin's Creed? Ya, ya... No, pero... Aquí tengo... 100 megas... O sea, que eso... Que igual va bien... Interesante... Muy interesante... Muy interesante... Muy, muy... Muy interesante... Buah, chaval... Buah... Muy interesante, Sergio... Todo... Todo es tan interesante... Que cabrón... Un día de estos, Tony... Un día de estos... ¿Qué, Yoni? ¿Tienes algo más que decir, Sergio? O sea, Yoni... Hoy, hoy, hoy... Me gusta... Me gusta... Me gusta saltar, tío... Lo que te gusta... Ostras, chaval... En plan... Guapo... Así ha quedado todo bien, tío... Que grande... Ostras, tío... Es en plan... Dios... Después de cruzar el paseo de la vergüenza... Te subes al altar de la vergüenza... Saldrás vivo del altar... La gran pregunta... Que guapo, tío... Está guapo... Está guapo... Bien, bien... Ostras... Mola, mola, mola... Y aquí... Anda, chaval... Y aquí... Aquí están... Los... Aquí estaríamos tú y yo... Eso es... Aportando nuestros puntos... Y allí en medio estaría el juez... Eso es... Flipas, chaval... Flipas, chaval... Flipas, chaval... Flipas, chaval... Sergio... Madre mía... Veo el salseo en camino, tío... Es que lo veo... Lo veo muchísimo, tío... A todo esto... ¿Tenéis comida, tío? No... Ah, bueno, sí... Ven... Ven para aquí... Porque yo no tengo comida... Y siempre me toca ir... De caza, tío... En todos mis... Oh, oh, oh... Pan, pan... Es el pan de todo el día... Los peces y los reo... Muy bien... Pero mira como beben... Volver... Esto igual... De otro color, eh... Yo creo... Esto no me convence... Oscuro... A mí... A mí Camilo me mola, tío... Lo que está haciendo... No sé muy bien qué está haciendo... Pero mola... Mola, mola, mola... Mola, mola... Sí, sí... Sí, lo veo, lo veo... No sé qué coño haces... Pero te gusta... Lo veo... No sé, tío... No sé... Yo confío en Camilo, tío... Es en plan... ¿También está jugando a Minecraft? Ya ves, tío... ¿Alguien tiene un cubo? ¿Alguien tiene un cubo? Sí, claro... Ya, voy a plantar las plantas... Porque... No hace nadie fundamento aquí... A ver... Venga... ¿Qué haces, tío? Vamos allá... Vamos allá... O sea... No tienes por qué venir hasta aquí... Tony... Dime... Dime, Johnny... No te burles acercar a mi casa... ¡Oh! 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 Bueno, bueno... Entras y robas... Ni pides... O sea... Sergio pide y yo le doy... No, yo... Yo no he robado nada, tío... Ah, mira... Johnny... ¿Te gusta tu pasillo? ¿Y te gusta tu altar? No se llama altar... Se llama letrado, imbécil... Vas... Vas a pasar bastante tiempo ahí... Por todos los delitos... Cometidos... En el pasado... De Naturalcraft... Oye... Oye... Y ya que hemos empezado el altar... ¿Por qué no... Seguimos con... Con los animales, tío? Y traemos unos animales pa' casa... Eh... Podríamos en teoría... Pero... Yo creo que mejor acabaría juzgado, tío... Pero mientras vamos a por los animales... Cogemos madera... Porque es que sin madera... No podemos hacer nada... Camila, ¿Dónde están las cuerdas? Eh... Aquí... Dame una cuerdas... Dame una cuerdas... Dame una cuerdas... Dame una cuerdas, porfa... ¿Dónde estás tú? Pero en el suelo... Vale, voy... Con dos vacas y trigo... Ya está, ¿no? Sí... Con dos vacas y trigo... Sí... Gracias... ¿Dónde estás? Vale, vale... Cuatro cuerdas... Cuatro cuerdas... Dos para ti... Dos para mí, Sergio... Ok... ¿Para qué dos? Si cada uno puede llevar uno máximo... No... No, no... Puedes llevar las que quieras, eh... ¿Ah, sí? Ah... ¿Puedes llevar dos de dos al mismo tiempo? Trae, 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 trae... Y... Y treinta cerdos... Y cuarenta vacas... ¿En serio? Ya tengo miniatura pa'l vídeo, chaval... Vamos a poner animales... Vamos, vamos... Ya tengo miniatura pa'l vídeo, chaval... Vamos... A saber... Pues lo... Lo que más... Lo que más importante sería ahora... Serían vacas o... O cerdos, ¿no? Eh... Mejor... Mejor... Mejor vacas que... Que... No sé si tenéis zanahorias... Y aparte os dan cuero... Eh... Pero que ahora... Ahora las ovejas también dan comida... O sea que también serán interesantes... ¿Ah, sí? Ya me he hecho en Minecraft, tío... Ya te digo... Y me han cambiado todo... Oye... Eh... Espera, espera, espera... Que alguien se vaya a dormir... Que alguien se vaya a dormir... Yo... Creo que no van a por todavía... Es demasiado... Aún no se puede... Sí, sí... Ya está de noche... Dale otra vez... Aún no se puede... Me acabo de intentar meterme... Mira, mira... Aquí hay vaca... Y mira gallina... Voy a llevarme a una gallina también... Tú tráete todo y ya está... Hacerte lo que pilles... Sí, sí... No puedo pillar una gallina con la cuerda... Ah, sí, sí... ¿Puedes coger cualquier animal? ¿La has cogido tú? No, la has cogido yo... No, no, la has cogido tú... ¡Un caballo! ¡Un caballo! También nos puedes coger con la cuerda... Eso es... Pía caballos... Sí... Voy a pillar una vaca... Vale... Perfecto... Ahí está... Ya los tengo enganchados... Vale... Salid... Espera... Si... Si los tengo enganchados... Se quedan enganchados... Vale, vale... Perfecto... Que no mueran mis pollitos... Vale, perfecto... Vale... Dormir... Insensatos... Ahí está... Vale... Chaval... A tope de power... Como no esté mi pollo y mi vaca... Camilo... ¡Eh! Que se me ha perdido un lazo porque he salido... No me digas eso... Si lo has tirado... Si lo has tirado, sí... ¡Eh! Feo tu login... ¿Qué dices? ¡Eh! ¡Eh! ¿No me deja entrar? Ah... El caballo tira el lazo... Authentication servers... Authentication servers... No... Que dices... Ahora... Vale, vale, vale... ¡Eh! ¡Ya está! ¡Mi cuerda, Camilo! Las perdieron, ¿no? Está aquí, está aquí, está aquí... Está en el suelo... Si que se pierden... Si que se pierden... Si que se pierden, eh... Vale... Este es pica piedra, chaval... Mi caballo... Ven para aquí... Desengancho... ¡Buah, chaval! Esto... ¿Eh? ¿Qué tiempo llevamos de Naturalcraft? No sé, pero... Tengo que llevar mi caballo a casa... Ven para aquí, pica piedra... No sé, pero chaval... Yo he traído... Yo he traído los animales, eh, Sergio... Los tengo enganchados... Vale... Yo he intentado buscar una vaca... ¡Joder, pica piedra, chaval! Que ilusión me hace tener un caballo en Naturalcraft, tío... ¿Un caballo? Sí... ¡No! ¡Un creeper! ¡No! Fuera... ¡Pica piedra, no! El puto creeper, chaval... El puto creeper, chaval... Murió el 29 de septiembre... Creo que no van a poder saltar esto... Ven para aquí... ¡Ay, mierda! Creo que he perdido la vaca... ¡He perdido mi vaca! Por el camino... Es que no puedes ir muy rápido... Los animados... Ya, ya, ya... Ya me he dado cuenta... ¡Mira la vaca como huye! ¡Ven aquí, Cerda! El creeper... Menos mal que se ha quedado el creeper por ahí... Vale... Tenemos un problema, Sergio... ¿What? Que no van a poder subir, tío... ¿Cómo han metido el caballo? Pues estoy intentando ahora... Espera un momento... Sí, sí, ya, ya... Ya lo ves... Espera, espera un momento... Pon aquí... ¿Te gusta mi vaca y mi pollo? Ahora, ahora... Espera... Somos en plan, tío, los amastradores... Sí, sí, sí... Te mereces que vaya y te mata el pollo... ¡Ven, ven, ven! Te mereces tú... Espera... Quitamos esto... Espérate... Ahí, ahora, ahora, ahora... Ya puedes saltar... Vale... La casa de suscriptores está terminada... ¿Eh? Ya, no, no... Hay que hacerla súper espectacular, Camilo... Claro que sí... ¿Y qué más súper espectacular quieres? Chaval... Empieza a hacer cosas con redstone... Claro... Como... Como tenéis tanto redstone... Pues yo puedo hacer... Extrayarme y hacer cosas de redstone... Pues pica, pica, pica... ¡Pica piedra! ¡Pica piedra! ¡Ven pa' aquí, pica piedra! Ahí está... Ahí está... Ya tenemos... Ya tenemos nuestros primeros animales... Ostras que sí, chaval... Espera, espera, espera... Espera, espera... Eh... El pollo o la cabra... No, no, quieto, quieto... Johnny... Tocas uno de mis animales... Un simple golpe y te juro que mueres... Quieto, quieto, quieto... Miniatura, miniatura... Un simple golpe... Espérate que yo también quiero miniatura... Ahí en plan... ¡Buah, chaval! Muy épico, eh... Muy épico... ¡Buah, chaval! Vamos con pica piedra... Johnny, Johnny... Te veo... ¿Pica piedra? Un solo golpe... Te juro que... Es que tu vida acabará... Pollo, ven conmigo... Aunque sea con trigo... Aunque sea con trigo... Te juro que mueres... Te voy a dar trigo al pollo... No, no, no... No vengas con la excusa... Como le des, aunque sea sin querer... Ya verás... Toma... Ya es mío... He hecho calazoncitos... Avisa a estas... Vale, perfecto... No... Déjame a la vaca que me quiere... Vale... ¿Dónde dejo el pollo y la vaca? Eh... Vamos a dejarlos... Espera... Eh... A la izquierda... Deja a la izquierda de la vaca... Un momento, vamos a cerrarle... Un momento... Un momento, quieto... Pon... Ponles aquí... Dale aquí... Dale aquí... Dale aquí... Sí... Dale aquí... Aquí, aquí, Tony... A este palo... Eh... Con la cuerda... Espérate... Y la cuerda donde... Como la ato... Listo, listo... No, no... Se ha roto... Se ha roto... Venga, Ina... No, yo, yo... Yo te he cogido... ¡Johnny! ¡Johnny! ¡El robador de vacas! ¡El robador de vacas! No me lo puedo creer... ¿Dónde vas con mi vaca, tío cerdo? Si te ha cerdo... Vas a morir, tío... Sergio... Atrápalo y que no... Que no se haga comer... Deja a mi vaca, tío... Deja a mi vaca ya... ¡Eh! ¡Ah! Una vaca... Que no se pueden dos animales a la vez... No se pueden dos... Espera... Necesito una valla... Una valla... Una valla... Una valla necesito... Espera un momento... Oye, Tony... ¿Soy yo o se te escucha poco? Pero, Johnny... ¿Quieres dejar de tocar la vaca, tío? Te voy a matar de verdad, eh... A ver... ¡Johnny! Es la historia de un hombre... Es la historia de un hombre su vaca... ¡No lo puedo creer, Sergio! ¡Que es tonto! ¡Es tonto! Yo pensaba que era broma... ¡Pero es tonta, de verdad! ¡Que vayas Sergio se va! ¡Quieto! ¡Eh, caballito! ¡Entro para dentro! ¡Entro para dentro! ¡Caballito! ¿Qué? ¡Mi vaca! ¡Mi vaca! ¡Mi vaca! Es que no te quieres, tío... Es que no te quiere ni a vaca... ¡Mi vaca! Mirad... Por tenerle un sufrimiento... ¡Era mi vaca! ¡Que no, 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 no! ¡Para, para, para, para! ¡Que es broma, coño! ¡Que es broma! ¡Que pares! Te vas a un juzgado, eh... Bueno... Sí, 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 sí... El robador de vacas me ha tenido juzgado... Oye... Me está dando un paseo... Que venden al aire... Oye... Mi caballo se hace breakdance en el aire, chaval... Tu caballo tiene pinta de vamos... Sí... Se hace breakdance en el aire, tío... A ver... Vamos a agrandarle un poco el sitio, si no... Yo de ti me... Ten cuidado porque... A mi... Yo es que... Coño ni al lado... La vía de tu caballo peligra un poco, eh... ¿Eh? ¿Qué te ha pasado? Compañero, amigo... No, ya, ya, ya lo he visto... ¡Ey! ¡Ey! ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! Pero... Sergio, sería mejor... ¡Sería mejor! Acabar el juzgado, tío... Vamos a terminar el juzgado, tío... Y hagamos un huevo de piso, tío... Sí... Ya está, venga... Eh... Ya está, ya, ya... Ioni, ya... Quieto, quieto... Y también habría que... Vale... Encerrar a los... A la vaca y al pollo... Para poder seguir usando esas cuerdas... Sí... Sí, eso es... Y con dos vacas ya... O con una vaca ya se puede... No, no se puede reproducir una vaca... No, con dos... Necesitamos otras... Sí... Por ahora... Vamos a terminar el juzgado, tío... Tienes prisa... Lo que no me explico... ¿Dónde están mis dos cuerdas, tío? ¿Una está en el caballo y el otro? La has perdido... Eh... Ah, yo tengo una... Ah, tienes una... A lo mejor esa es tuya... Sí... Vámonos... Sí, porque mis dos cuerdas son esas y tenemos cuatro... Vale... Bien... Pues nada, vamos a... ¿Vamos a qué? A terminar el juzgado... Jajaja... 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 Madre mía... Hay que acabarlo... Sí... Necesitamos madera oscura... Madera oscura... Entonces... Hoy me da a mí que no lo terminamos... No... Hoy no... Jajaja... Me da a mí que no lo terminamos... Mira... Mierda, tío... No... No acabaremos nada nunca en un episodio, eh... Pues... ¿Por qué no nos cortamos aquí y ya en el siguiente ya... 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 Venga, vale, perfecto... Vamos a despedirnos aquí... Ya... No vamos a subir arriba porque cada vez que subimos arriba cosas malas pasan... O sea que vamos a despedirlo aquí... ¡Camilo! Bueno, espérate un momento... Voy a ver qué ha hecho Camilo en la casa de suscriptores... ¡Uy! Me gusta, me gusta, me gusta, Camilo... Me gusta, tío... ¡Champiñón! Es... Es un champiñón... Camilo... O sea... Cubillo... Allí donde estés... Jajaja... Aprende un poco... Jajaja... Con todo... Con todo el amor de mi corazón... ¿Eh? No os oigo... Uff... Vale, se me acaba la batería de los cascos... Perfecto... No oigo nada... Pero sí, sí, sí que oigo... Vale... Pues vamos a despedir aquí, ¿no? Yo creo que... Vamos a llegar aquí, efectivamente... Bueno... Pues nada... Día productivo de construcción... De... 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 uf, uf uf que eh? no te gusta? uf uf ostras, no se pero pero uou ou dale 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 chicha e a mi no a tods que cabron chaval quereis al ceo? quereis al ceo? pues tomado salseo Camino, no pero ya no tome mis cosas? están ahí y todos mis niveles, tenía 16 niveles de experiencia me vas a matar si hasta luego bueno, bueno, bueno no da igual, deja tus cosas en un cofre eh, voy a recuperarlas ¿a recuperarlas? sí, porque me han matado, claro ¿quién te ha matado? pues un zombi que ha cogido una de mis espadas sí ¿ahora mismo? sí, mira me estás siguiendo y te voy a... ¿a dónde vas, tío? ah, por mis cosas uy ¿a la mina, tío? sí espera un momento deja de que las coja yo y ya está chupa, chupa ¿Camilo? ¿qué? ¿que sí? pero que lo estoy yendo a por ellas, ¿no? si no sabes dónde están lava, flipas pero tú que has hecho aquí, chaval ¿pero esto qué es? esto, esto, madre mía, Sergio aquí hemos hecho tantas cosas que yo ya no sé ni qué hemos hecho ¡ostras! sí, sí, exactamente ¿qué pasa? qué susto ¿ah? nada, nada oye, pero... pero los... los animales... tío, pero los animales era básico, ¿eh? ¡Lol, lol, 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 lol! ¿ahora entiendes por qué? ¡Camilo, ábrete paso, ábrete paso, Camilo! ¡Au! ¡Ábrete paso, Camilo! ¡Mira, eh! vale, ya está es que ese zombie me ha matado porque tenía... vale, 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 vale ábrete para mí ¿las espadas de hierro, tío? mmm... ah, no, yo no he cogido nada, ¿eh? yo he ido... yo he ido... y aquí hay un montón de... de noche... me matan, me matan, me matan en serio ven aquí, ven aquí, ven aquí conmigo me protegeré con una azada eh... bueno, eh... ¿qué os parece? ¿qué os parece, Camilo, si nos vamos aquí? vale, pero esperate, cojo ese hierro que... que necesitamos hierro bueno, vamos a dejarlo aquí porque si me toque... sí, si tienes que venir, vamos... espérate, tengo una idea, tengo una idea aaaaaaaaaaame... antes de que explota ese creeper vale, vale, vale has ido en plan de emergencia, tío la leche, que susto me has pegado la ostia para... para despevertir aquí el episodio me has... está quitando una madera, tío y me has pegado un susto ¿Donde estáis? Camilo ¿que? deja tu positions en un cofe mira delas, ahi están... tiras en el suelo Camilo fue explotado por un creeper sí Me cago en todo, Camilo Tenía una espada, un pico y cuatro bellas rosas Toma, Tony, 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 ven Me faltan cosas, tío, pero un huevo de cosas Terminamos, si no, no terminamos nunca Ya ves, chaval, vamos a terminarlo porque flipas Espera, espera, espera Espera, espera, salidos, salidos, salidos ¡Deprisa! ¡Salidos! ¡Camilo! ¡Sal! ¡Que estoy en una cama, que estoy en una cama! ¡Ah, estás en la cama! ¡Oh, estás en la cama, Camilo! Que hay que acabar ya, eh, que acabar el episodio Sí, ya está, venga, entras, entras El episodio interminable, tío Pues nada, tío, venga, ya está Me faltan cosas, pero un huevo, pero en fin Es que, madre mía, madre mía Bueno, pues nada, despedimos aquí el episodio Servidor, agente de truco teca, como siempre, chicos ¡Johnny! No me hagas matarte, tío, por favor No me hagas matarte Fuera Así me gusta ¡Lejos te he dicho! Estoy en la cámara intentando quitarme la cámara Pero, ah Madre mía, madre mía Nos vemos en el siguiente episodio de NaturalCraft, chicos Eh, estar atentos a Twitter Que es donde vamos básicamente pidiendo Eh, que la gente participe Y poco más ¿Sergio? O sea, ¿Johnny? Cerdo Me cago en... ¡Oh! ¡Mía, mía, 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 mía! ¡Sergio, mátalo, por favor! ¡Sergio, mátalo! ¡Mátalo! ¡No, no! ¡No! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Merece la muerte, Sergio! Eh, Tony, Tony El siguiente capítulo empezamos con un juzgado, tío, ya Que, Sergio, que le mates ¡Que merece la muerte! No, no, lo siento, lo siento Yo no me voy a mover Pero tú me has matado ¡Sergio! ¿Tienes...? Te has cogido antes y me has matado con un flechazo No me lo puedo creer, Sergio Y no te he quitado nada No soy violento, tío No soy nada ¿No me has quitado nada, chaval? ¿No me has quitado nada? ¡Mío! ¡Guerrero! Ya está, ya está Ya, pues, me vas a sentir el episodio Que se nos está yendo de la mano Bueno, sí Saludo No, 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 no Espera, espera, espérate Espérate, un saludo Un saludo Ven, venga acá O sea No te quito las cosas Y vas tú y me las quitas Venga aquí, bien Tío, ¿pero qué les pasa a estos creepers? Ah, y se va con el cobarde Y luego yo soy el cobarde Pues te quedas sin... Pues te quedas sin vaca ¡Ey! ¿Cómo que... Conexión perdida ¿Qué has hecho? No se ha echado ¡Toni! Se ha echado el servidor ¿Se ha echado el hijo? ¡Toni! ¿Que no? ¿Que no he hecho nada? No, ha aparecido como... Ah, yo kick it by an operator Claro, tú kick it Me has kick out You kick it, claro You kick it, tú kick it Nosotros kickemos ¡Ahhh! Ustedes han chuchau Ustedes han chuchau Sí Ustedes han chuchau